Hola terrícolas, si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, pues bienvenido, bienvenida, suscríbete ya, 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 o serás un huevo podrido Y pues nada, bienvenidos a esta nueva sección llamado, el chulando en la casa, vamos Amiguitos, como ya leyeron en el titulo de aquí a Bahirri, yo tampoco lo puedo creer, y después de mucho tiempo, logré cumplir un sueño Y logramos, por poder que se fue la luna, logramos comprar un apartamento ¿Cómo dices Claire? ¿Qué estás? Así como escuchó señora madre Así como escuchó señora madre, casa Bueno, estamos aquí en el pasillo del edificio donde compramos un apartamento Y ok, ya se los voy a mostrar, pero antes de entrar, les quiero decir algo amiguitos, miren No sé si ustedes se acuerdan, pero se acuerdan de Mauricio, Mauricio el Estafador Mi ex amigo que me pidió prestado dinero y nunca jamás en la vida me devolvió Bueno, amiguitos, yo estaba muy triste, porque con todo eso que yo le presté y que nunca jamás en la vida me devolvió Le dieron que, Mauricio el Estafador ¿Cómo yo le digo, cariño? ¿Estafa, Mauricio? Luego sale otro proyecto y gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a todos pudimos recuperar eso Y ya pudimos completar todo el dinero después de ahorrar, amiguitos, después de ahorrar, desde que tengo 15 años Desde mis 15 años, ahorrando y ahorrando y ahorrando dinero para esto Por mí, por mí, es una realidad Yo en mis días pienso en seis imposibilidades antes de empezar el día Una de las imposibilidades era tener mi propia casa de los sueños Mi propio apartamento de mis sueños que llevo soñando desde los 15 años Ahora, a veces lo logramos Así haya perdido inglés con la teacher Miss Viviana Así haya perdido kinder con la teacher Miss Mónica Solo porque lo escribía como toda la gente Así me hayan robado dinero Mauricio Así el vlogger de mi colegio Christian Wilches haya sido mi herche enemigo por tantos años Ahora sí Vamos a entrar Ah, no puedo creer que vaya a ser esto Mi nuevo apartamento Ahora sí Bienvenido Bienvenida Vengamos acá Hay que Welcome Konnichiwa Amiguitos, yo no puedo creer esto Estoy en super choc mil Todavía no puedo creer que estamos logrando cumplir este sueño que tenía desde hace muchísimos años Siempre había soñado con tener una casa o un apartamento Y para mí esta va a ser mi nueva mini casa Si no logramos esto también fue gracias a ustedes Gracias al trabajo duro Gracias a Diosito Gracias a todos Menos a la teacher Miss Viviana Y también me da la Christian Wilches Ahora sí les voy a mostrar este nuevo apartamento Esto va a ser como un house tour Pero va a estar completamente vacío O sea, no tiene absolutamente nada pues porque pues es nuevo Pero entonces Ahora sí les quiero dar la bienvenida oficial A la nueva sección que se va a llamar Enchulando mi casa Yeah, yeah Go, Amiguitos Enchulando mi casa Uno entra y lo primero que ustedes ven cuando entren aquí a la casa Este apartamento debería tener un nombre No sé, dicen en los comentarios qué nombre le podemos poner al apartamento Por aquí lo primero que ustedes ven es el estudio Tienen esto y esto acá Porque ya empezamos a remodelar un poquito Bueno, solo mi cuarto Ya lo empezaron como a arreglar unas cositas que estaban medio Bueno, unas cositas ahí que le van a hacer Entonces estas son las cosas que le van a poner Eso pero el caso Que es acá hacer el estudio donde voy a evitar los videos Va a tener aquí el computador Esta mesa me gustaría Cambiarla porque no sé si es lo que está Turbo Todo bien en casa Quiero cambiar esta mesa, amiguitos Porque esto me parece, este colorito me parece turbo aburrido mil Sí, me parece mucho aburrido Entonces quiero que sea más colorido Este cómo va a ser el estudio donde voy a evitar y eso No sé, les voy a contar lo que tengo en mi imaginación Ok, entonces lo que tengo en mi imaginación aquí en el estudio es Acá poner las flaquitas de YouTube La de los 100 mil suscriptores La de millones de suscriptores La de 10 millones de suscriptores La de 50 millones de suscriptores Y la que me va a llegar como en dos horas La de 100 millones de suscriptores Si PewDiePie pudo, yo también Si T-Series pudo Si T-Series pudo Yo también, imagínate Amiguitos de uno de T-Series eran unos Sonas como de la India Entonces, esto va a ser aquí con las plaquitas Y algunos, digamos, cuando fuimos portadas de revistas Me gustaría enmarcarlas y ponerlas Y bueno, tal, no sé qué más Pero aquí obviamente hay una silla, el computador Y una nueva mesa, hasta nada más cool Ahí todavía no sé qué poner A mí me gustaría que me pintaran a la pared Así como Dani Hoyos El problema es que mi mejor amiga Dani Hoyos No vivió aquí en Colombia, sino en México Además no sé Pero si me gustaría alguna pintura En esta pared que está super mega gigante Ustedes saben que en el cuarto Yo tengo un mini museo de Harry Potter Entonces aquí me encantaría poner ese mini museo de Harry Potter Porque este va a ser un apartamento Donde no pueden entrar mogos Y afortunadamente ninguno de nosotros lo somos ¡Hola! Sigamos, continuamos Aquí es un pasillo Pero lo más serio es que venga Apenas no entregaron el apartamento Esta puerta no se abre Entonces me dijeron que me iban a dar las llaves en algún momento Pero todavía no podemos abrir esta puerta Así que todos nos sabemos qué hay exactamente aquí adentro Elsa ¿Sé que estás adentro? Entonces no sé, pero cuando nos me den las llaves Ya vamos a ver pues qué es esto Ahora, antes de mostrarles la sala ¡Bienvenidos a la cocina! Amiguitos, bueno, como ya saben que están como medio construyendo algo en el cuarto que ya les va a mostrar Pues esto está super desordenado, que son todas las cosas de las personas que nos están ayudando Entonces por eso están un poquito desorden a la cocina No sé exactamente cómo es Pero esto por acá es pues la cocina Aquí está el mueble Y pues aquí se van a guardar las cosas Tiene una cocina Los platos, los pasos y... Y bueno, esas cosas que la gente adulta guardan las cocinas Y pues una estufa y esto Bueno, es una cocina común y corriente Pero esta es la cocina Voy a hacer una toma artística como un supermodelo Voy a hacer... Y aquí, dentro de la cocina Está para guardar la lavadora y la secadora En esos puertidibios Charararán Aquí se van a guardar como la lavadora y la secadora de esas cosas Ya saben, esto está como con cositas de las personas que nos están ayudando Y todo, 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 todo Ahora nos vamos para la sala, así que ¡Bienvenidos a la sala de Amiguitos! Amiguitos, pues nada, como están viendo, está la sala de apartamento Y es una sala gigantorme Yo siempre había soñado con tener una sala gigantorme Y bueno, miren, esto está gigantorme Es una de verdad, esta gigantorme me voy a tirar y ya Me voy a tirar Y como yo me imagino, digamos, la cocina La cocina me gustaría que fuera como años 50, un poco retro Como los, no sé, como los restaurantes que quedan en las gasolinerías de Estados Unidos Algo así muy retro La cocina Y la sala Amiguitos, yo quiero que sea una sala muy divertida Quiero enchularla de manera muy divertida Entonces me imagino mi casa como si fuera... O sea, lo que quiero en mi sala es un salón de juegos Y es, uff, ayayayay, si le digo, si le digo Entonces me gustaría tener, pues lo que tengo en mi imaginación Maquinitas, no sé, una maquina de peluches Y pues si se puede Y bueno, no sé, pero que sea una sala de juegos A mí me gustaría mucho Para cuando vengan mis mejores amigos Cuando vengan algún terrícola, cuando vengan mi familia Cuando vengan... Cuando vengan... Cuando vengan Costanza Cuando vengan todos Que poder... Pues jugar con ellas, que sea muy divertido Y también, pues no sé, ver películas No, me imagino algo muy divertido y también muy colorido Y aquí tenemos un balcón Voy a cerrar y voy a hacer la maga Y que no voy a abrir hasta ahora Ah, oh, aquí hay un balcón ¿Qué? Y este balcón me parece también muy bunnies bunnies Está súper hippie chic ¿Por? Pues porque es un balcón Es un poquito pequeño, sí Pero aquí está chévere porque puedo mirar el paisaje que tengo Estos lindos edificios que hasta ahora están construidos Y gritarle cosas a las personas que vayan aquí en la calle Como... Señor, se le cayó un papel El que lo envuelve, bombón Ay, qué... Esta parte me gusta mucho Porque no es absolutamente nada Ay, yo de verdad no me gusta Aquí no hay nada, esto es aburrido Entonces, ¿a qué me gustaría ponerle algo? De plantitas, naturaleza Color verde Es mi color favorito Ok, sigamos Desde la sala venimos a caer Parararán Ah, de esta parte está mi cuarto principal Que es el que ahorita están como remodelando Ven que ya se escuchan voces y ruidos extraños Y ahorita les muestro, se va a hacer lo último Y aquí en el cuarto Ese cuarto, pues lo ven es completamente largo No depende absolutamente nada Pero este cuarto me lo imagino Para que sea el cuarto donde vaya a grabar los videos Entonces sí voy a grabar a M Que los voy a grabar acá A la gente de la tierra y del espacio Hoy es lunes con el EREC Aquí grabar a M Y aquí también grabar los videos Oh, bueno, no estoy seguro Y también, aparte de grabar a M Los videos normalitos y todo Este es el modo donde voy a grabar Aquí Este, tiene un closet Y en este closet Me encanta porque pueden pasar dos cosas En el que tiene carro civil Y lo normal Ya no pasa la puerta Y aquí quiero guardar todas las cosas de grabación Las luces, las cámaras Acción Acción, verdad Pero sí, las luces y las cámaras Y todo aquí Pero también me puede servir Como te escondite secreto Cuando juegues tú un día es conmigo mismo Uno, dos, tres Ok, empieza a contar No tengo que esconder 10, voy a buscarte A mí 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 No, no Yo no fui el que tiró el closet al piso Ni nada de eso Chao No llevo ni media hora Ya me van a echar Salimos de acá Y aquí hay un hueco Que tampoco sé exactamente Por qué existe este hueco acá Pero miren Ahora estoy Ahora no estoy Entonces aquí No sé exactamente ¿Qué va a hacer? Déjenme en los comentarios ¿Qué les gustaría que pudiera poner? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pudiera? 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 Es el baño? ¿Pudiera? Tiene una taza Un lavamanos Un espejo Muy cool Y una ducha Fin Pero lo que más me gusta del baño Son dos cosas Primero Tiene este hueco ¿Ven? ¿Qué hay en un hueco? Eso me gusta No sé por qué Tampoco estoy exactamente En qué lo voy a utilizar Pero en este hueco Puedo ponerlo divertido En el baño Un cuadro O bueno Algo Y aquí Cuando la gente se esté bañando Lo que no se parece Es que miren Está metiendo un hueco Y por este hueco Es el extractor De olores naturales Entonces alguien hace Bip, bip, dole, do Abre la ventana Y listo Y también cuando no se esté bañando Todo el vapor Cuando no se bañe Va a salir por ahí Y aparte Nos puede saludar a la vecina O al vecino Hola, Lesslie Pero cuando se le dice Acabé el champú o algo Todo me lo decía Mi champú A sobre la cabeza ¿Listo? Sí ¿Listo? Esto no acaba Paramos No seguimos Sí Aquí vemos otra puerta ¿Están listos chicos Para ver esta puerta? Sí, capitán Estamos listos Okidoki ¡Otro cuarto! Amiguitos Otro cuarto ¿Qué es el último cuarto? Quiero que sea el cuarto de hoy Huéspedes Pero la luz que extra Me parece Súper hippie Chicos O sea De verdad La luz está Está fantástica Entra muchísima luz Y como escuchan ahí ¡Echo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tanad! Este cuarto Quiero que sea el cuarto Para los huéspedes Para cuando venga mi familia Mis mejores amigos También a quedarse Que este sea el cuarto de ellos Y también quiero que sea muy cool O sea Solo por ser el cuarto de huésped No quiero como hacer una cama Y ya no Quiero que esté muy bien El colado Y digamos Yo tengo muchísimos huéspedes Y también aquí tengo Todas las aparacciones De Toy Story Y entonces Me gustaría que este cuarto Fuera el cuarto de Andy De Toy Story Bueno Y también porque Como yo quiero que venga mi familia Aladín Ama Toy Story Entonces quiero que él se quede Y que le guste mucho Y que pueda jugar con los huéspedes Y todo Pero También tengo mi hermana Amara Aquelina Y a ella le encanta A la chica super poderosa Entonces vienen Ahorita estoy en la discusión Tienen que saber si Hacer la réplica La réplica exacta De este cuarto Pero de Toy Story O la réplica exacta De la chica super poderosa Ustedes caminan Ustedes voten Si Toy Story De la chica super poderosa Ahora mismo es a la última puerta Ahí Charararán ¡Oh! 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 Como siempre Entonces no sé que tiene Esto Que no podía tirar Porque es importante Aquí Upsi Porque si está En caso Ahora sí Este va a ser mi cuarto Mi habitación Así que bienvenidas Otra vez A mi cuarto Como ven Lo están como remodelando Y haciéndole ya cositas Porque O sea Eso fue Apenas me lo dieron Y yo dije Ay no yo quiero hacerle Una cosita al techo diferente Ellos me dieron De una al día siguiente Y yo Ah Ok Entonces ya están haciendo esto Bueno eso se ve Pues así Reconstrucción y todo Pero como ven Toda está completamente blanco No tiene nada Ni nada Y lo que más me gusta del cuarto Ya se lo muestro Creo que tengo una temática especial Y que se vea muy bonito Entonces me gustaría Que fuera algo de High School Musical Porque saben que yo soy turbo fan De High School Musical Y obviamente Ellos cambiaron mi vida Entonces dije como No Tengo que tener un altar De Gabriela Montesi Dentro de Guantos Entonces te pregunto Si lo va a tener No sé bien Pero Es lo que tengo Imagina Y siento que sea chulo Este hueco no quiero que exista Entonces en este hueco Bueno no lo sigas Carta de algo Que no ponenle un espejo Pero aquí Uno entra Este es mi clóset En el clóset De Ami Rodríguez Aquí Aquí a Ami El se va a vestir Ami Ami Si se va a poner el traje Bueno antes de así continuar Esta va a ser la nueva sección En el canal Que se llama Enchulando mi casa El les va a ir mostrando En cada capítulo Cada cosita Y van a ver mejor Acá este es el primer capítulo Y nos vamos a ver Cada domingo Así que activen esas alarmas Chiquichicuelas Porque cada domingo Va a haber un capítulo de esto Me inspire En mi mejor amiga Sandra Si lo sabe Y esta puerta Amiguitos En esta puerta Es mi baño personal Este va a ser el baño Que es muy parecido al otro Y pues tiene lo mismo La ventilación Para cuando alguien entre Y bueno Una ducha Y pues Es un baño Y ahora Ya para terminar Les voy a mostrar Lo más increíble De este Lo que más me ha gustado Más me gusta del cuarto Aparte de la iluminación Que también entra mucha iluminación Quiero que enfoques De allá Amiguitos Otro balcón Amiguitos Tengo un balcón En mi cuarto Sí Aquí hay otro balcón Tenemos el balcón de la sala Y el balcón aquí de mi cuarto La primera vez que vine Me puse a llorar ¿Sabes cuándo ya pude Obtener esto? Y yo me paré acá Y me quedé así mirando Era un poquito más de noche Y empecé a llorar Amiguitos ¿Por qué yo no podía creer Que esto ahora es de nosotros? O sea, algo que No, es algo nuestro Mío Entonces para mí No sé Esto es un sueño hecho realidad Algo que piense que nunca Le iba a tener Ni nada Entonces Aquí pues me paré Y lloré Y miré Y se me escribieron las lágrimas Un momento cursi para mí Y acá no sé Me trae muy bonitos Recordas de ese día Y aquí pues también Puedo echar chiste con la vecina ¿Qué vole mija? ¿Qué vos, Santrita? ¿Qué? ¿Y los hijos? ¿Qué hay? ¿Qué más? Eso fue todo Eso fue todo en el capítulo de hoy Y pues nada Les quería mostrar todo esto Les quería compartir Para que ustedes vean Cómo va a ser todo Cómo vamos a ir enchulando la casa Cada domingo Y todo, todo Y todo ¡Sí! Soy balanza Yo soy Ami Rodríguez Y no se les olvide Suscribirse abajo en los pantalones O serán Un guapo podrido Dale muchos likes a este video Si les gustaría ver Cómo vamos remodelando la casa Y si no También Like, 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 like Amiguitos Esto es una amiguitos Pero amiguitos Los sueños sí se hacen realidad Miren Este es un sueño que tenía Los de los 15, 16, 17, 17 y medio años Y lo logré O sea Después de tanto tiempo De tanto lucha De tanto pensar Todos los días Voy a tenerlo Voy a tenerlo Esto será mí Esto será mí Esto será mío Por fin Era una de mis 6 imposibilidades Que pensaba en el día Como algún día Voy a tener mi propio apartamento El apartamento de mis sueños Y ya no es una imposibilidad Ya se volvió posible Así que ya saben Todo lo que ustedes creen Que es imposible Se vuelve imposible Y seguirme en absolutamente Todas mis redes sociales Porque voy a estar publicando Más cositas Fotos de cuando vayamos Haciendo cosas Para que se enteren de primeras Que el resto de personas Pero no le digan a nadie Será nuestro secretico de amor Que me pueden encontrar Como Ami Rodríguez Con doble Z al final En absolutamente todas Mis redes sociales Igualmente todos los links Se los dejo en la cajita abajo Y ya Los Ami Nos vemos el próximo domingo Chao Terricolas ¡Suscríbete!